Quiero hacer este vlog de bienvenida a esta experiencia nueva, así que, ¡vamos ya! Verá que está aquí PR, here we come Con todo y que la economía, cada paso desafía Una prueba siempre activa, monta, te ven a ver quizás ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tú también me estrellas a mí de la PC! ¡Ay, Dios mío! ¡Au! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hands ready para la acción ¿Estamos activos? Dame la patita, papá Dame la patita Dame la patita Patita Muy bien Vamos por la playa Corillo Vamos por la playa Corillo A ver cómo nos va Acabadito salir del avión Con este, y ver a quién me va a acompañar Primero, Traveling Island Girl Y ahora, Miguel Corti Miguel M20 Saludos Un día después de la playa Le he visitado y ponchado con todas las amistades Pero le toca a alguien bien especial Primero, Traveling Island Girl Después, Miguel Y obviamente Guachi Guacho Y de nuevo Episodio Con este video Lo que es Es un amistad Es un amistad Es un amistad Lo que es Es Britannia Soy yo y vuelvo Bueno, ese fue mi día, mis días en Puerto Rico, largo, corto, muchas reuniones, muchos catch-ups con mucha gente, y les quiero, empecé esto para decirles que tengo, que quiero empezar a hacer los vlogs, no creo que sean daily, como mucha gente, pero voy a empezar a hacer los vlogs, day one no muerto, pero las veces que voy a hacer cosas por primera vez, los voy a hacer day one, me tripea esto de editar, le aprendí un montón y a la misma vez quiero seguir aprendiendo, y sé que la única manera que voy a aprender es a través de la práctica, así que les voy a estar dando pedacitos de mi vida, lo que es ya mis proyectos que son por flicks, que son café en mano, que es perre sin filtro, y todo lo que hay entremedio, así que, unos updates de todos esos proyectos, así que espero que les tripea, gracias por ver este video, acuérdense de seguirme en todas las redes sociales y de tripea a todo lo que estoy haciendo, y sacaron las camisas nuevas, salió, también tengo las tacitas, buenas, nos vemos para la próxima, hasta la próxima.